Sin duda alguna hay muchas cosas que a las mujeres no les gusta que nosotros los hombres hagamos a el momento en estar en la intimidad. Así que si tú quieres saber cuáles son las cosas que a las mujeres no les gusta que nosotros hagamos en la cama, quédate conmigo. Número 1 y es que los hombres hablemos mucho durante el acto. Desde cariñitos, palabras de amor, hasta cuestionarios. Cuando ya estás ahí en el acto, en el momento, ya estás entrado, no te pongas a hacerle halagos o cariños sobre sus ojos, sobre su cabello, sobre lo hermosa que se ve, sobre... No, eso a ellas les molesta. Ese detalle, ese halago, déjalo para después ya que haya terminado todo, pero en ese momento concéntrate en lo que estás haciendo. Y mucho menos te pongas a preguntarle qué fue lo que hizo en su día, qué tal estuvo su día, o a platicarle algo que pasó en tu día durante el acto. Y tampoco te pongas a hacer todo un cuestionario de qué te está pareciendo en ese momento el acto, qué te está pareciendo eso, que si lo hace bien, que si te gusta, que si te gustaría de otra forma, que si estás bien, te duele algo, te molesta. Sí, hay ciertas preguntas que podemos hacer, pero tampoco te la pasas haciendo un cuestionario durante todo el momento. Para las mujeres no hay nada peor que un hombre inseguro en la cama. Pero, 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 tampoco te pasas de mudo porque no hay que estar tampoco tan callados durante el acto. Sí hay que tener cierta comunicación, pero tampoco te la pasas hablando durante todo el momento. Solamente es cuestión de balance entre saber qué decir en los momentos exactos y no andar saliéndonos de tiempo. Otra cosa que a las mujeres les molesta muchísimo es que queramos llevar una película no por a la realidad. Les gusta experimentar, les gusta probar, tratar nuevas cosas, pero tampoco les gusta llevar un circo a la cama. Platica con ella antes de experimentar y así comparten los deseos, las fantasías y lo que quieren experimentar juntos. Y no al momento del acto empezar a hacer malabares y empezar a lanzar circo y maroma y teatro. Otra cosa que a las mujeres les molesta muchísimo es que invadan su espacio personal en exceso. Y sí, sí yo sé completamente que el acto es algo muy íntimo y que llegamos a invadir espacios mucho más privados y muy personal de los dos. Pero aún así hay ciertos límites que no se deben de pasar ni uno ni el otro. Ni tampoco debemos de insistir mucho en que hagan ciertas cosas que ellas no quieren hacer. Porque en ese momento la pasión se acaba y hasta ahí llegaste. Otra cosa que las mujeres odien es que las obliguen a hacer cosas que no quieren. Si ella o las mujeres no quieren hacerte algo que tú quieres que te hagan, no la obligues. No insistas, respétala y pregúntale qué es lo que le gustaría hacer, qué es lo que le gustaría experimentar con lo que ella se sienta cómoda. Y ve dándole su espacio, regresamos al punto anterior, al espacio, a la intimidad que ella necesita para sentirse bien, cómoda y segura. Y por último, los fetiches raros. Es muy importante para una mujer que antes del acto se puedan compartir los fetiches, los deseos y necesidades que se tengan. Muy, muy importante en este tema, principalmente la comunicación, para que así la mujer o la otra persona no se lleve ninguna sorpresa en el momento del acto. Y una vez que ya están ahí, todo fluya perfectamente. Y pues bueno muchachón, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te hayan servido estos puntos para que así sepas qué es lo que a las mujeres no les gusta cuando estamos en el acto, en la intimidad, en la cama con ellas. Para poder, muy importante también, respetarlas y saber qué es lo que les gusta y qué es lo que no les gusta. Para poder nosotros tomar ciertas decisiones correctas en el momento correcto y no vaya a salir la mujer corriendo en el mismo instante que nosotros hagamos algo que le haya molestado. Pero siempre, siempre, todo con muchísimo respeto, con muchísima educación y muy importante también la comunicación. Pero sobre todo, insisto, el respeto a la mujer es muy, muy importante. Así que si tu pareja o la persona con la que estás en estos momentos o una mujer que hayas querido experimentar esa noche no quiere hacer algo contigo, muy importante, respétala y no la obligues a hacer algo que ella no quiere. Y si en el momento la mujer te dice no, ya para, hasta ahí llegó eso. No quieres forzarla a más porque entonces ya la estarías agrediendo a ella. Repito, muy importante el respeto a la mujer en todo momento. Y pues muchachos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido este video para que así tú sepas cuáles son las cosas que a ellas no les gusta que nosotros los hombres hagamos en la cama. Muy importante para todo llevarlo correctamente al pie y que sea una noche mágica, perfecta y enamorarnos aún más. Recuerda que si te gustó este video ya sabes qué hacer, dale like. No olvides también suscribirte a mi canal para que cada vez que yo suba un nuevo video tú estés enterado. Y activa esa campanita de notificaciones para que te llegue una notificación en tu celular en el momento exacto que yo suba el video. Deslices la notificación y te vengas inmediatamente a ver mi video y seas de los primeros en comentar. También no olvides seguirme a mí en todas mis redes sociales que te las dejo. Aquí abajo en la descripción tengo Twitter, Facebook e Instagram. Pero mi Instagram es el maestro, la magia de todos. Es el papá de todos. Así que sígueme en mi Instagram en este momento porque a través de mi Instagram estoy dando recomendaciones sobre estilo de vida que te van a servir muchísimo. A través también de mis fotografías te puedes inspirar en mi look, en mi estilo y en mi forma de vestir. Así que te recomiendo que vayas y me sigas ahorita a mi Instagram y a todas mis demás redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video. Good luck.